Vamos a ver, a ver el éxito de los youtubers cubanos, mira, 22.400 suscriptores, señores, el mejor youtuber, este se da un premio del CDR, el mejor youtuber, el mejor youtuber, este se da un premio del CDR, comunicacional, a nivel de comunicación. ¡El titular es un título! Lo mismo, pero más barato. Un sueño, una promesa, una realidad, un sentimiento firme, con gran lealtad. Una fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar, la juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, que se ten la batalla y a Cuba por el corazón. Jóvenes de revolución, me se la batalla y a Cuba por el corazón. Todo el mundo, ahora, en este mismo instante, a suscribirse a Jóvenes en Revolución. Seguro que sí. Excelencias, en nombre del pueblo y gobierno cubanos, agradezco profundamente al Grupo de los 77 Más China por la confianza depositada en Cuba para presidir durante el presente año este universo tan amplio y representativo de naciones. Encomiamos asimismo la loable labor desempeñada por Pakistán al frente del grupo durante el 2022. Nos honra altamente representar a esta agrupación diversa y pujante en tiempos de retos monumentales para los países en desarrollo. Lo asumimos con total entrega y el ya probado compromiso de que jamás defraudaremos a naciones con las que compartimos una historia de abusos a las que fueron sometidos nuestros pueblos, pero conscientes de que también nos hermanan objetivos y esperanzas. Cuenten con Cuba y con su compromiso invariable de trabajar sin descanso junto a todos los miembros de esta imprescindible agrupación en la defensa de los intereses supremos de nuestras naciones. Familia, como les hemos informado por diferentes vías, hemos tenido algunos problemas técnicos que nos imposibilitaron salir esta semana y por lo que hemos recibido muchísimos mensajes suyos que nos llenan de deseos de continuar desmintiendo la gusanera. Pero lo que más nos ha llamado la atención es que nos hemos enterado que uno de esos gusanos que tantas veces hemos desmentido acá, sí, sí, el mismísimo agente Guanábana. La directa de la agente Guanábana, o sea, la directa mía. ¡Ah, ah! ¡Lo dijo, lo dijo! Pues resulta que nos ha hecho el favor de darle promoción gratis a este post. ¡No! Sí, sí, como lo escuchan, vamos a ver cómo lo hacía. ¡Vienen las yeguas! Mira lo que ponen ellos. Familia, a pesar de los esfuerzos por corregir las situaciones técnicas que nos imposibilitaron transmitir el pasado lunes, no nos ha sido posible aún corregir la situación, por lo que en el día de hoy no transmitiremos tampoco nuestro programa. Le reiteramos nuestra disculpa y el compromiso de revertir la situación lo antes posible manteniéndolos oportunamente informados. Muchísimas gracias por la promo gratis, agente Guanábana. Pero bueno, como es lógico, enseguida comenzó el ataque hacia nosotros y a divagar sobre el por qué no transmitimos. Escuchen las andesas que soltó familia. ¡Que comience la función! Ustedes no pueden transmitir por qué no tienen internet, por qué no funciona la computadora vieja esa que tienen, por qué no tienen capacidad, por qué son unos absurdos, son unos imbéciles. Ustedes no transmiten por qué no son nadie, por qué no tienen contenido, por qué no saben llevar un canal de YouTube, por qué no saben hacer nada. Pues te equivocas en todo, agente Guanábana, porque como todos saben, problemas técnicos puede tener cualquiera. La verdad, las cosas como son. Pero lo que nunca va a suceder es que nos dejemos menguar por estos, porque mientras exista una sola garrapata como tú, vamos a existir los jóvenes en revolución para desmentir todas sus patrañas y hacer lo que hemos hecho hasta ahora, mostrarle al mundo la verdad. Los revolucionarios nunca abandonan el campo de batalla. Los revolucionarios no se jubilan. En tanto puedan ser útiles, en tanto requieran de su servicio y de su esfuerzo. Copiaste, cuéntame. Por cierto, familia, el agente Guanábana demostró en esa propia directa que los youtubers como él están muy, pero muy escasos de seguidores. Ahora sí vienen los chidos. Sí, sí, como lo escucharon. Es que solo hay que ver el asombro que se llevó al ver las visualizaciones en uno de nuestros videos. Escuchen, familia, la reacción de esta rata. Lo que vais a ver a continuación es duro. Es muy duro. Ay, hoy vamos, mira, tres likes el video. Vamos a entrar al video un momentico a ver cuánto, a ver cuántas reproducciones ha tenido el video. Cubano. Cubano ha tenido mucho, oye, están haciendo, oye, están, oye, dos mil trescientas reproducciones, están haciendo. Mira, esta gente sí hace contenido. Cuatrocientos likes, madre mía. A ver, repitemos la repetición. Tenía mucho, oye, están haciendo, oye, están, oye, dos mil trescientas reproducciones, están haciendo. Mira, esta gente sí hace contenido. Oye, y es que tanto fue el susto que se llevó, que enseguida cambió, que sí, vámonos pa' Facebook. Espera tu un momentico, vamos a ir viendo el perfil de Facebook. ¡Bendejo! ¿Qué te pasó, agente Guanábana? Me estoy perdiendo nervioso. ¿Cogiste miedo a que tus escasos seguidores se dieran cuenta que los youtubers revolucionarios tienen más visualizaciones que ustedes los gusanitos? Pero esto no es un video de autocomplacencia, ni mucho menos, familia. No, no, para nada. Solo queríamos demostrarle a este gusanito que él y todos los que como él atacan a la revolución están muy diezmados y con muy poco contenido. Tampoco que esa última directa en 18 horas apenas llegaba a 837 reproducciones y solo 200 likes. Oye, agente Guanábana. ¿Qué pasó, qué pasó? No sé por qué, pero aquí los números no nos cuadran. Tanto bombo y platillo que te das con que llegaste a los 20.000 suscriptores y que ni siquiera mil pasen por tu canal, aunque sea a dejar su like. Es una mierda. Nada, familia. Que la compradera de suscriptores, al parecer, está a la orden del día en todos esos canaluchos. Hay una explicación. Te la acabo de explicar. Y hablando de eso, este espécimen no solo nos atacó a nosotros. No, no, familia. Resulta que hubo otros ataques. Escuchen esto. Y ustedes son unos puntos, señores. ¡No lo creo! Unos puntos que ninguno de ustedes llega ni a 30.000 suscriptores. ¡Cállate, baboso! Lo sumas entre todo y no llegan ni a 40.000 suscriptores. Lo escucharon, familia. Pues bien, ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a comparar eso que acaba de decir con lo que dice apenas unos minutos después para que vean, una vez más, que este tiene menos cerebro que una guanábana. Porque ni hablar mal de alguien sabe. Escuchen. Unos puntos que ninguno de ustedes llega ni a 30.000 suscriptores. Vamos a ver el éxito de los youtubers cubanos. Mira, 22.400 suscriptores, señores. El mejor youtuber, este se da un premio del CDR. El mejor youtuber. El mejor youtuber, este se da un premio del CDR. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Sí, familia, sí. Como lo escucharon, el agente guanábana acaba de reconocer que el guerrero cubano es el mejor youtuber. Así soy yo, un hombre de sorpresas. Y sobre lo otro que dice, seguro estamos que el guerrero estaría orgulloso si en el CDR le dieran algún premio que no dudamos que tenga mucho como buen cederista que es. Yo soy guerrero, yo soy cubano de pura cepa pa' que lo sepa mi hermano que seguimos en la pelea Yo soy el guerrero cubano pa' que te hagas una idea porque aquí sí se batea aquí sí sigue dejando balón que tú no lo veas y ahora seguimos en la pelea vivimos siendo puestos bate, bateando tus disparates porque aquí sí se batea aquí sí se batea pero la cosa no quedó ahí porque además reconoció la aceptación y el éxito que ha tenido el canal del hermano guerrero cubano durante todo este tiempo escuchen Dios mío este es el éxito comunicacional a nivel de comunicación con las nuevas tecnologías ¿Qué dijo? Este es el éxito comunicacional a nivel de comunicación con las nuevas tecnologías Has flipado, eh Ah, caramba en su afán por denigrar al guerrero lo ha puesto en la cúspide pero qué pena que a la vez haya ultrajado la memoria de Cervantes Muy bien ¿Y eso qué significa exactamente? Sí, sí es que este se nos parece cada vez más a Otaodio ¿Se acuerdan de aquello de que el titular es un título? ¡El titular es un título! Pues esto que acaba de hacer el agente Guanabana es lo mismo Es el éxito comunicacional a nivel de comunicación comunicacional a nivel de comunicación comunicacional a nivel de comunicación ¡El titular es un título! Lo mismo pero más barato Y por último familia porque esto de la gente Guanabana es solo el comienzo del video y hay cosas mucho más importantes que merecen nuestra atención pero antes de cambiar al otro tema queremos darle un consejo a este gusanito Mira Guanabana en esa directa dijiste esto También me voy a centrar por supuesto al canal de mi hija que le voy a dar una caña al canal de mi hija tremenda lo voy a poner en su punto de verdad Pues bien nuestro consejo sobre esto es el siguiente mucho cuidado con el contenido que subes a ese canal recuerda que te pueden acusar de abuso infantil o de explotación infantil ¡Eso es verdad! No vayas a coger ese canal para enriquecerte y ya está Ahora bien familia hay otro tema que merece mucho más nuestra atención y es que algunos gusanitos han estado tratando de victimizar a uno de los detenidos por el vandalismo el 11 de julio y como es costumbre han formado todo un show alrededor de esto y resulta que ahora la madre ha salido a dar entrevistas a toda esa gusanera y ahí es a donde queremos llegar porque como van a ver y como ya es normal en todo lo que mienten veremos incongruencias en su denuncia pero no les adelantamos más y comenzamos con el video de esta madre ¡Que comience la función! Bueno, yo soy la mamá de Gilberto Castillo Castillo el niño que está condenado 6 años de prisión por el 11 de julio mi niño nunca ha salido de primer grado tiene retraso mental y cuando le digo a la prisión le están dando a mi titilina sin preguntarme si el niño puede tomar eso o no y el niño me dijo mamá me tiene el día entero mío le digo papi no te tomen eso no te tomen eso y el deber de ellos preguntarme a mí si el niño puede tomar eso o no no deberían de darse y yo estoy molesta con eso porque imagínese usted eso no lo debe ser ¿Qué ocurre rico? ¿Es un libro? ¿Una película? ¿Una obra? Primeramente familia nuestra pregunta a esa madre mire cada cual cría a sus hijos como desee pero ¿qué madre con un hijo que presenta algún tipo de discapacidad lo dejaría salir solo para la calle y máxime a realizar actos de vandalismo? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche ¿Acaso no sería más coherente que una madre que quiere proteger la vida y la salud de su hijo evitara que saliera a la calle durante esos momentos que se vivieron el 11 de julio? Tienes toda la maldita razón ¿O es que acaso tú también saliste y él tuvo que acompañarte? Cuidado cuidado que estamos estamos muy tontos con la tontería estamos muy tontos ¿Qué madre es capaz de poner en peligro así la vida de su hijo? Es una muy buena pregunta la verdad Y por otra parte familia ¿Escucharon donde dice que están medicando a su hijo y que ella no está de acuerdo con eso? Y cuando llega a la prisión le están dando a mi titilina no deberían de darse y yo estoy molesta con eso porque imagínese usted Y ahí es donde entro yo Hasta ese punto llega la manipulación de esta gente familia Si al hijo le dan medicinas no está de acuerdo pero seguro que si no le daban iba enseguida a salir reclamando que no lo atendían médicamente Nada familia que estas personas se dejan manipular por cualquiera pero veamos veamos si en los centros penitenciarios se atiende correctamente o no a los reclusos y atención lo van a contar ellos mismos no a alguien haciendo una historia Es un sistema penitenciario Ahí están las personas que han cometido un delito o que hemos cometido un delito porque yo también cometí un delito Es un cuidado claramente que en otros países en otros países no se ve Aquí se atiende tu salud Cualquier problema que tengas ellos están atentos ahí Cuba cumple con los preceptos de las reglas mínimas internacionales para el tratamiento a los reclusos y así lo ha hecho durante las sucesivas actualizaciones de sus postulados El país cuenta con un reglamento del sistema penitenciario cubano basado en la constitución de la república la ley de procedimiento penal y el código penal A eso se le llama una victoria nadie puede derrotarme Y ahora veamos las contradicciones de esta madre porque resulta bastante interesante que ella en dos videos prácticamente idénticos como si alguien le hubiera escrito un libreto pues resulta interesante cómo se contradice escuchen Mi niño tiene retraso mental desde que vino al mundo porque nunca ha salido preescolar nunca ha salido preescolar nunca ha salido preescolar Mi niño nunca ha salido de primer grado tiene retraso mental nunca ha salido de primer grado nunca ha salido de primer grado nunca ha salido preescolar nunca ha salido de primer grado Me ha dicho mi psicóloga que no me manipules no me manipules Y para cerrar familia una nueva sección titulada lo que usted no vio y es que el video que saca el medio dependiente ADN pues resulta que ellos lo editaron de tal manera que no se viera ni el comienzo ni el fin del video que interesante ¿verdad? veamos Bueno Yo soy la mamá de Gilberto Castillo Castillo el niño que está condenado 6 años de prisión por el 11 de julio Pues nosotros obtuvimos el video original y escuchen como comienza la madre Ya Bueno Yo soy la mamá de Gilberto Castillo Castillo el niño que está condenado 6 años de prisión Ya 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 Pero ¿Qué ha pasado? Lo escucharon como pregunta si ya puede comenzar ¿Quién estará detrás de esa cámara? ¿Será la misma persona que le escribió el guión? Muy interesante Pero ahora veamos el final porque esta parte ADN también la quito de su video veamos y fíjense bien en el rostro de una madre que se dice desolada Y yo estoy molesta con eso porque imagínese usted esto no debe ser Qué interesante familia ¿Por qué ADN quitaría estos últimos segundos? ¿Será que es demasiado evidente esa sonrisa que florece en la cara de la madre? Eso es Eso es Eso es Eso es No sabemos ustedes pero a nosotros nos parece que en ese preciso momento se iba a comenzar a reír No le vamos a dar garantías a la contrarrevolución que es lo que quieren Que aquí se pueda conspirar abiertamente se pueda traicionar abiertamente a la patria Se le puede hacer el juego a los potenciales invasores de nuestro país Hacer el juego a los que están dispuestos aquí a hacer correr la sangre de millones de personas No tenemos por qué tolerarlo Y no vamos a tolerarlo Ni tener nada aquí ninguna preparativa Eso sí se lo digo en un estado de todo el mundo Los contrarrevolucionarios no tendrán aquí ninguna tribuna Copiate Cuéntame ¡Suscríbete! 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 ¡Vienen las yeguas! ¡Victoria! ¡Vienen las yeguas! 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 Ya sé dónde estás, ya tengo tu location Te voy a ir a buscar, voy por ti Vamos a vivir juntos, tú y yo, for life Vamos a viajar el mundo entero, tú y yo, juntitos ¿Te gusta la idea? Besito, mami, me voy contigo Espérame Espérame Amante Amada, amante Amada, amante Amante ¡Eh! 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 ¡Es casi que el trueno! ¡Guerrero! ¡Eso, tres, un, ¡matamos! Guerrero cubano, así me llamo, primero en la pelea y por mi pueblo yo meto la mano, hijo de los bolichas, combatiente veterano, con sangre mambiza, espíritu martiano, yo soy guerrero, yo soy cubano, de pura cepa, pa' que lo sepa mi hermano, que seguimos en la pelea. Yo soy el guerrero cubano, pa' que te hagas una idea, aquí sí se batea, aquí sí sigue ando balón, que tú no lo veas y ahora seguimos en la pelea, seguimos siendo cuatro, bate, bateando tus disparates, porque aquí sí se batea, aquí sí se batea. Y ahora, guerriando, 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 seguimos en la pelea, guerriando, 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 contra la marea, guerriando, 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 aquí sí se batea, porque seguimos en la pelea, a tu faya. Guerrero parrado, tú sabes que hay, no vengas inflando, te tiro un strike, ganando dinero a base mentira, subiendo videos, buscando tu like, pa' eso estoy yo el guerrero cubano, a toda esa lacra le metemos la mano, no vengas inflando, no vengas acabando, tú sabes que el guerrero te tira amarrando. Llegó el guerrero con machete en la mano, demitiendo gusano y dando cipallo, eso es mentira, te lo digo mi hermano, no te equivoques con los cubanos, tú sabes que si gritas te metemos la mano, jueguito a lo suyo, mentira y patraña, parecen un ratón con cara de araña, por eso te dicen las pelusas. Seguimos en la pelea, yo soy el guerrero cubano, pa' que te hagas una idea, porque aquí sí se batea, aquí sí sigue ando palo, aunque tú no lo creas, y ahora seguimos en la pelea, seguimos siendo fuertos, bate, bateando tus disparates, porque aquí sí se batea, aquí sí se batea, y ahora llegó lo que tú querías, el guerrero cubano con las tijerías, los que tenemos la repartida, tenemos calor pa' tu guerra fría, desde Santiago, la banda y la tuna, el guerrero cubano te quita las plumas, deja la loquera, mira a ver lo que tú fumas, eres un cipallo, yo soy guerrero, yo soy de la cuna. A ti te encanta el brete, a ti te encanta el brete, pero somos guerreros, a la caga, a machete, y tú no sabes quién soy yo, pero yo sé quién tú eres, a ti te encanta el chisme y el brete, y levantamos un soque de ella, joder. Comenzó mi canal bien fuerte, comenzó mi canal bien duro, para todos los que me siguen, batallando por el futuro. Comenzó mi canal bien fuerte, comenzó mi canal bien duro, tú sabes que somos cuartos a tres, y a tu bola le damos contra el muro. Suscríbete a mi canal, que tú eres un guerrero más, aquí es que vamos a pelear. Suscríbete, suscríbete, que tú eres un guerrero más, aquí es que vamos a pelear. Caballo, caballo, somos unos caballos, venimos a meterle pa' bajo, ando a esta partida de cipallo y suscríbete. Comenzó mi canal bien fuerte, comenzó mi canal bien duro, para todos los que me siguen, batallando por el futuro. Comenzó mi canal bien fuerte, comenzó mi canal bien duro, tú sabes que somos cuartos a tres, y a tu bola le damos contra el muro. Suscríbete a mi canal, que tú eres un guerrero más, aquí es que vamos a pelear. Suscríbete, suscríbete, que tú eres un guerrero más, aquí es que vamos a pelear. Hasta mañana, mi gente. Especialmente por el presidente que está trabajando muy bien, y bastante. Digo, más veces a la cuenta. Adiós, Karen. ¡Acoma, por el corazón! Nos vemos en el próximo vídeo, que me he dado un golpe aquí, y no sé por qué me duele aquí, no sé por qué, no sé por qué será. Se te ha hecho corto. Bueno, pues aquí tienes más, que te ves, estamos con denuncia. Venga, toca a mí, toca a mí, bueno, pínchate. Y no sé por qué. 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 Gracias.